Hola a todos, bueno el vídeo de hoy como veis es este look de maquillaje y como veis en el título pues vamos a ver un poquito como me aplico yo el corrector de Bobbi Brown donde lo he metido, tanto hablar de él, tanto hablar de él y ahora no sé donde lo he metido, aquí que es el precorrector y el corrector y os voy a enseñar un poco como lo aplico yo sin haber visto vídeos y sin haber visto nada sino como he deducido que se usa y como me funciona a mi, como me queda bien y también pues el look de maquillaje de ojos con la paleta Narcissist, la Dual Intensity y bueno pues mojando las sombritas y jugando un poquito con la paleta para que veáis lo versátil que es así que sin más os dejo con el paso a paso de este maquillaje y espero que os guste bueno voy a comenzar por la piel y voy a utilizar dos productos que llevo utilizando más o menos dos o tres semanas, tampoco llevo utilizándolo mucho la verdad os los enseño uno es este que es de Make Up For Ever es el Step One Skin Equalizer y es una base para corregir este es para rojeces, como veis aquí redness es un primer de color verde y lo que hace es unificar un poco todo el tono del rostro pues bueno, para la gente que tenga Cuperox, Rosacea la verdad es que Make Up For Ever es una firma bastante, bastante buena no obstante siempre os lo digo pedid muestras antes de probar nada no vaya a ser que os dé alergia en menuda faena y bueno, esto es lo que os digo iguala mucho el tono de la piel y bueno, yo tengo siempre bastantes rojeces pero bueno, porque yo soy rosa no es que tenga así tampoco ningún problema cutáneo sino que mi piel es así pero me gusta igualar el tono entonces voy a comenzar, como os digo utilizando esta prebase viene con este formato de boquilla, está muy bien directamente con las manos aplico primero a toquecitos pues por las zonas donde yo veo que tengo rojez que son sobre todo las mejillas la barbilla y un poquito del centro de la frente y lo voy extendiendo como si fuese una cremita o bueno una prebase la textura es como una cremita densa paso al segundo primer que sería este y este como veis es una base alisadora digamos esta es para que os hagáis una idea de otros productos que me vais a utilizar sería como el Professional de Benefit pues es más o menos el mismo producto pero de Make Up For Ever de hecho lo que es la textura es bastante parecida a lo que me parece menos denso que el de Benefit lo estaba probando y la verdad es que no noto tampoco así mucha diferencia entre uno y otro me van bastante bien me aguantan bastante bien el maquillaje durante todo el día no hace que no me aparezcan brillos y bueno en general me unifica mucho el tono de la piel en cuanto al tema del porito que yo tengo bastante bastante poro y bueno me está me está funcionando bastante bien la boquilla también es de este tipo y veis que la textura no tiene nada que ver y este igual lo aplico también con las manos toda la zona de la nariz y las mejillas que es donde tengo más poro voy a meter aquí un super zoom para que lo veáis aunque es horroroso ver mi piel así pero veis toda esta zona de aquí que tengo bastante porito lo iguala bastante y lo digamos que lo matifica en el momento y bueno ya tendría la piel preparada no sé si se ve bien porque no esta cámara no tiene monitor la tengo enchufada a otro monitor pero tengo que mirar así para ver si está focando pero no lo veo nunca pero bueno queda la piel muy lisa y muy mate y ahora ya voy a pasar a la base de maquillaje voy a utilizar la base Sheer Glow de Nars y yo utilizo el tono Santa Fe lo que hago es aplicar dos pan en en la plaquita esta que tengo de Chrome Brushes de Burlesque y uy que está vivo os lo he enseñado en Instagram que últimamente es como que estos dos productos juntos me encantan esta es la brocha Full Coverage Face de Bobbi Brown que es esta que es completamente redondita y la verdad es que está muy bien no sé le tengo o sea me gusta mucho como deja la base pero es como si le tuviese manía y no la utilizo todo lo que me gustaría no sé por qué la verdad es como muy tupida uno de los motivos es que es muy difícil de limpiar la verdad y creo que por la pereza me puede la decisión de utilizar esta brocha o no pero está súper bien porque es como si fuese una esponja de lo tupida que es deja la base súper bien ahora lo vais a ver lo que hago es comenzar por el centro del rostro a toquecitos y lo voy como difuminando hacia alrededor que se quede digamos todo el producto concentrado en la zona de las mejillas que en mi caso es donde considero que más necesito base maquillaje se me traga un poco la lengua y es que hace un montón que no grabo y estas cosas luego se notan la verdad es que he cogido súper poco producto y mirad todo lo que cunde esta brocha casi no se queda con producto es una pasada una vez lo tengo más o menos todo aplicado voy fundiéndolo ya en movimientos circulares no sé si lo podéis apreciar así un poco en primer plano que queda súper bonita esta base yo os digo siempre que es mi favorita y es que me encanta como me queda en la piel veis un lado y veis el otro se queda súper bonita y con las pruebas es digamos que me ayuda tanto a unificar el tono como todo el tema del poro que me queda la piel mucho más lisita ya veis que yo tengo el poro bastante bastante marcadito bueno una vez aplicada la base de maquillaje voy a pasar a corregir a corregir a corregir la zona de la ojera y después de mucho tiempo utilizándolo me habéis pedido muchísimo por redes sociales que os enseñase a utilizar estos productos bueno pues os voy a ser sincera no he visto ni un tutorial ni nada simplemente me baso un poco cuando me lo probaron a mi en la boutique de Bobby Brown de la calle Ayala me lo probaron de esa manera y así es como lo estoy utilizando lo que pasa que los primeros días como que aplicaba mucha cantidad de producto y no me quedaba bien entonces he ido rebajando la dosis hasta que más o menos he dado con digamos la fórmula que me funciona y ahora ya si paso a enseñaroslo no he querido grabarlo antes porque no lo estaba utilizando bien y estaba aprendiendo a utilizar el producto y creo que es importante que bueno como yo os estoy comunicando a través de un vídeo como hago las cosas pues intentar hacerlas bien por lo menos bueno os hablo de de la prebase de Bobby Brown yo los dos tengo el tono este es el bisque de lo que es la prebase que es un producto graso y después lo que es el corrector viene en este formato y vienen dos este es el tono sand que viene el grasito que es el que da color y este es el polvo digamos para matizar para el tema de los pliegues y demás comenzar a deciros diciendo estoy muy espesa de verdad lo siento al fatal mi ojera como veis no es muy oscura por naturaleza yo no tengo mucha ojera pero lo poco que hay pues si que me gusta igualar un poquito el tono y que no me salgan pliegues a lo largo del día en esta zona también tengo la piel mixta pero la zona de la ojera pues por estar muchas horas delante del ordenador quizás yo me noto esta zona siempre muy reseca y muy cansada entonces no me gusta un corrector que me deje esto súper seco necesito notarlo humectante entonces cuando me he hidratado la piel antes de maquillarme ya me he puesto el corrector de Bobbi Brown y ahora ya voy a pasar a estos empiezo con el con el precorrector que es este en cremita a ver donde estamos enfocando aquí bueno este que es en cremita entonces directamente cojo el producto con el dedo no mucho y lo aplico donde tengo la oscuridad perdón la oscuridad de la ojera son correctoras desde mi punto de vista para aplicar poca cantidad o sea no es un corrector a lo Kim Kardashian para nada es algo para un maquillaje como muy sutil una piel muy limpia y que no esté muy cargada es muy poquita cantidad pero ya tengo un poco la zona como hidratadita está que como que se queda el dedito pegado lo que es el corrector en sí también lo aplico con el dedo no me complico la verdad lo podría hacer con pincel y todas estas cosas pero bueno para el día a día y para mí lo aplico con el dedo igual con poquita cantidad justo la zona de la oscuridad hay que intentar no aplicarlo en la zona digamos de la bolsa porque al ser un producto más claro si lo aplicamos en la zona de la bolsa lo que vamos a hacer es que el efecto óptico haga que nos salga más para afuera y pues que tengamos más bolsas lo que queremos es tapar un poco la oscuridad entonces es donde aplicamos el producto yo lo aplico como veis a toquecitos con el dedo que lo que hago también con el dedo es ir calentando el producto y se va fundiendo con mi piel sí que incido un poco justo la línea de las pestañas pero bueno esto es una manía mía porque siempre me lo veo muy colorado y muy oscurito pero veis que es muy poquito y ahora lo que es el polvito lo aplico con la brocha de Make Up For Ever la 140 y bueno cojo un poquito y a toquecitos digamos que lo dejo ya fijo así es como lo uso yo ya os digo que no sé si está está bien está mal según digamos las directrices de la propia firma yo me lo aplico así y es la manera en la que encuentro que me queda mejor y me dura un montón y es lo que os digo que es bastante natural no me deja la piel cargada ni se nota muchísimo que llevo corrector ni nada de esto es así y es la verdad es que para ellas que tenemos bien la piel porque si luego tuviese que retocarme algún granito o algo así no sé es como que me gusta utilizarlo solo para las para las ojeras voy a pasar al maquillaje de los ojos y bueno ya habéis visto en el título que voy a utilizar la paleta Dual Intensity de Nars y yo tengo la manía de que si voy a utilizar sombras de Nars en la prebase de párpados que utilizo pues también es la de Nars es mi manía lo aplico sobre el dorso de la mano y con los dedos los reparto por todo el párpado bueno habéis visto al principio que es un maquillaje bastante intenso para mojar las sombras lo que yo utilizo es el Mixing Solution de Kiko no por nada sino porque es un producto que no se me gasta en la vida y bueno la verdad es que me hago bastante bien para fijar sombras y estas cosas y lo he hecho en un tarrito así de cristal unas gotitas y ahora ya sí pues vamos con la paleta decía yo que me gustaba más este packaging porque era menos sucio que los de Nars y demás pero no porque como es de espejo haces así y están todos los dedos marcados no van a hacer packaging limpios en la vida bueno esta es la sombra que voy a utilizar así más principal os dejo puesto el nombre porque es malísima para los nombres y ya se me ha olvidado el nombre de esta sombra y para aplicar digamos toda la cantidad de producto voy a utilizar el pincelito que viene en la paleta que es el número 49 de Nars y nada yo lo que hago es mojo el pincel y mojo la sombra como si fuese un aquacolor sin llegar a hacer masilla simplemente la mojo así hacia abajo y bueno este producto se seca bastante rápido así que vamos allá aplico a toquecitos es que mirad como se notan las sombras una pasada llego un poquito más arriba de la cuenca para después que quede integrado el difuminado pero lo voy haciendo redondeadito el maquillaje veis que no he vuelto a mojar ni nada simplemente he dejado toda la cantidad de producto en el centro y ya con lo que va quedando en el pincel voy como en forma redondeada y hacia abajo tirando así hacia abajo voy haciendo un poquito el ahumado y en principio lo dejo así mientras se va secando que yo todavía lo dejo un poco mojadito y paso al otro ojo si veis que está muy mojado el pincel que es lo que va a pasar a mi ahora mismo y esto no va a dejar de maquillar en la vida pues nada con un papelito le quito el exceso de agua y sigo trabajando la sombra bueno ahora este ya le tengo casi seco y este está todavía un poco mojado lo que hago con un pincel de difuminar este por ejemplo es el 227 de Zoeva sin mojar en sombra ni nada voy a difuminar el borde haciendo este movimiento con el pincel en vertical voy haciendo este movimiento justo por donde está el corte y así queda más o menos difuminado me encanta esta paleta porque es que es rapidísima de trabajar para un look así rápido son sombras súper intensas pero con pocos movimientos la verdad es que se trabajan súper bien vale con el mismo pincel ahora lo que voy a hacer es utilizar un poquito de la sombra marrón que me gusta mucho para hacer las transiciones y en seco no pigmentan mucho entonces está muy bien para hacer la transición voy a toquecito es justo por donde me ha quedado el corte y ahora voy fundiendo si creéis que habéis perdido intensidad a la hora de difuminar podéis volver a mojar el pincel y volver a aplicar la sombra por encima a toquecitos va a quedar fenomenal voy a coger un pincel así planito este es el 232 de Zoeva que estos son los últimos pinceles que salieron que creo que se agotaron al día siguiente me parece una pasada y voy a coger esta sombra y la aplico justo debajo de la ceja para dar punto de luz la aplico como veis en horizontal o sea si en horizontal antes he dicho vertical pero horizontal tengo un poco de dislexia con esas dos palabras y ahora lo que hago es volteo la brocha y termino de fundirla para dar un poquito de luz sabéis que vas utilizando varias sombras de la paleta pero queda bien integrado y es súper rápido voy a coger un pincel tipo boli este es el 230 de Zoeva también mojo un poquito la punta voy a coger esta sombra que es la que más me gusta de la paleta es la Imalia y voy a dar punto de luz en la zona del lagrimal es que es que es maravillosa esta sombra es preciosa me encanta lo doy ahí en la zona del lagrimal y bajo un poquito también bueno para que veáis también como se pueden trabajar estas sombras para hacer un eyeliner que lo he estado probando estos días voy a utilizar la sombra negra y voy a utilizar el pincel de Zoeva hoy es todo Zoeva 317 lo mojo un poquito y lo paso por la sombra negra y voy a realizar un eyeliner pegadito a las pestañas para dar un poquito de intensidad de la mirada si queréis más intensidad dejáis que seque y después le dais otra pasada voy a bajar la línea por la línea de pestañas inferiores voy a maquillar la línea de agua con un lápiz negro voy a utilizar el Via Veneto de Nars y con un pincel tipo Goli la sombra que hemos utilizado la primera la color vino voy a difuminar toda la línea de pestañas inferior desde el rabito del eyeliner pero arriba un poco también que se quede bastante integrado con el pincel de difuminar lo integro todo bien con un bastoncillo limpio un poquito la zona para dejarlo más definido pasar a maquillar las cejas de utilizar el lápiz Brow With de Anastasia Beverly Hills en el tono medium brown mira mira a mí es que siempre se me queda aquí en los lagrimales muy marcadita la zona así que lo voy a tapar un poquito con el corrector voy a corregir un poquito el rostro me voy a dar un poquito de profundidad y de color voy a utilizar los polvos Laguna de Nars y la brocha Pro 05 de Burlesque una brochita viselada de colorete la base no la matizo la verdad es que con las prebases y demás y bueno en tratamiento en general últimamente tengo la piel bastante bien y no me sale mucho brillo a lo largo del día así que no matizo la piel y como colorete voy a utilizar el Mayoret de Benefit que la verdad es que me preguntáis un montón por redes sociales como lo aplico y tampoco tiene mucho misterio yo que sé yo lo hago así y me queda bien utilizo por ejemplo la brocha Buffing Brush de Real Techniques que es una brocha sintética tupida y bueno lo que hago es lo tengo ya un poco destrozadito cojo así producto y lo voy aplicando primero a toquecitos pero toquecitos fuertecitos por toda la zona que quiero que esté y después arrastro pero muy levemente como difuminando pero muy poquita cosa ya veis huele súper bien que me parece que los productos de Benefit huelen súper bien y no sé me resulta muy cómodo de aplicarlo podríais hacer también con los dedos pero bueno a mí la verdad es que me gusta cómo queda con esta brochita como iluminador me he vuelto adicta a este al Feeling Younger de Lush pero adicta total es que me encanta es una textura como crema pero más bien parece mousse es muy blandita y nada cojo una pequeña cantidad así pequeña y lo voy a lo voy a maquillar por encima del pómulo así a toquecitos hasta que se va disolviendo 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 fundiendo o difuminando no se disuelve esto estoy súper empanada parece que queda como una luz así jugosita natural muy bonita me gusta un montón de verdad es una pasada y ya por último voy a pasar a las pestañas primero las rizo con el rizo a pestañas de Sugemura y voy a utilizar esta máscara que también la llevo probando unas semanas la la Sensational de Maybelline la verdad es que me gusta un montón porque tiene el cepillo de silicona pero es curvado y como veis por arriba tiene los dientes más separaditos y por abajo más juntitos y yo noto como si me agarrase la pestaña y la maquillase no sé noto como que la agarra me gusta un montón la sensación y la verdad es que las pestañas quedan muy bonitas es bastante negra no sé me ha gustado yo creo que de las que he probado de Maybelline hasta ahora pues yo creo que es mi favorita los labios los voy a maquillar muy nude mucho me apetece el ojo muy marcado pero el labio muy nude quito el exceso de bálsamo que llevo voy a utilizar dos productos de Flormac que tengo de hace un montón el labial este es R03 de este formato y el gloss es que no yo nunca lo veo bien no sé si es LI43 o U43 no lo sé se ha borrado un poco pero no sé el labial veis que es de ultratumba es un color en negativo seguramente es te borra el labio te borra la vida y el gloss y queda un poquito de color rosa primero voy a sentar un poquito el labial el gloss es un poquito más coral dentro de que es muy nude y hace unos toquecitos para que se quede bastante fundido y ya por último lo que voy a hacer es fijar las cejas voy a utilizar el brow drama de Maybelline en el tono medium brown y así quedaría el look preparaos que os voy a meter unas imágenes de estas de esa es una flipada que yo sé que en el fondo os gustan y si no a mi si os gustan y bueno pues hasta aquí llegaría el vídeo de hoy con este look voy a aprovechar un ratillo vamos a hablar vamos a hablar de cosas os voy a dar mi opinión de la paleta que es que no sé que llevo con ella dos semanas o tres semanas o algo así bueno ya sabéis que hace poco y si no lo sabéis os lo dejo en la caja de información hice un vídeo un poco quejándome con el tema del servicio de NAS me quedé súper sorprendida de ver todos los comentarios que me poníais con todas vuestras experiencias y me pareció vergonzoso de hecho no sé me he planteado mandar el vídeo a la firma para que vean lo descontentas que estamos en España con el trato de la tienda online es que me parece una pasada el caso es que yo sí que tuve problemas para problemas vamos retraso muchísimo en llegar la paleta Narcissist luego la verdad es que tampoco no es que no me haya gustado sino que como yo ya tenía sombras sueltas de NARS pues tampoco me ha parecido una pasada sin embargo esta sí que las sombras son nuevas es una nueva textura no tenía ninguna entonces me encanta poder tener aquí ocho sombras porque realmente salen muy bien no sé si el precio de dos sombras ya te vale la paleta es verdad que son un poco más pequeñas pero tampoco es una cosa horrorosamente pequeña aunque cuando las mojas vas viendo como bajando el producto y dices madre mía no me va a durar nada esta paleta bueno el caso es que esta vez no ha tardado tantísimo creo que se ha agotado muy rápido nunca tienen en cuenta el ansia que generan y yo no sé si esto ha sido una edición limitada o no pero espero que la podáis conseguir si realmente la queréis porque a mí me tiene enamorada esta paleta me gusta mucho la empecé a usar en seco y ya me gustaba la sombra que más me gusta es la única que me sé es un nombre que es la Himalaya me encanta también la llamo Himalaya y lo he traído por Instagram ay como me dijeron es que me hizo mucha gracia esperad que lo busco y ya os lo digo que además es una chica que siempre tiene unos puntazos unos jastas y unas cosas que yo es que me parto con ella vale es Irarusa es que siempre tengo los puntos que le parto te mando un besito os mando un besito a todos los que me seguís por Instagram y que hablamos un montón y yo es que me lo paso pipa con vosotros ella la llama Amalia pues eso que cada uno le llamamos a la sombra de una manera esa me encanta y es la que más he estado utilizando como para todos los días de coger la sombra con el dedo aplicarla un poco de máscara y máscara y arreando me gustaba un montón y claro ya investigando he visto que claro que se mojan y tal yo lo sabía pero es como un pánico total mojar una sombra no sé sé que se hace de toda la vida pero a mi no me gusta no sé es como ay pobrecita se va a estropear y bueno ya para hacer los los swatches para el blog que os dejaré también la entrada en la caja de información pues ya sí que las mojé y demás y fue como madre mía creo que nunca más las voy a utilizar en seco porque es una pasada y es un cambio brutal esta sombra por ejemplo en seco casi no se nota podría usarse como transición y hoy pues mirad es un ahumado super intenso y es que queda preciosa así que estoy muy contenta con la paleta porque la veo muy versátil y la veo como que la puedes dar mucha caña además habéis visto que hoy por ejemplo con prácticamente tres o cuatro sombras de la paleta yo porque me lío mucho a hablar y a explicarlo y demás pero realmente es un maquillaje super rápido o sea que es que son comodísimas y en cuanto a los correctores que ya os he dicho bueno me habéis preguntado un montón por ellos en redes sociales yo estoy encantada con ellos para mi tipo de piel para mi tipo de ojera y para la necesidad que yo tengo que la verdad es que no es mucha pero es exigente poca pero exigente entonces la verdad es que me gusta mucho me gusta toda la combinación es verdad que me he gastado una pasta en bobby y que es carísimo pero el contorno el precorrector y luego el corrector la verdad es que me encanta como queda para diario ya habéis visto que lo aplico así con los dedos y estoy muy contenta con ello muchas veces me preguntáis ¿me lo recomiendas? ¿me lo compro? no puedo decirte si te lo compras o no te lo compras porque es tu economía es la valoración que tú le des yo soy súper caprichosa con el maquillaje y sí que invierto un montón pero pues seguramente si no me dedicase a ello si no tuviese un canal si no me gustase tantísimo no me gastaría tanto dinero entonces no es una necesidad para nada ni la paleta ni nada de los productos que se ven en Youtube nada es completamente necesario para vivir depende un poco pues eso ¿no? de en qué te gastes tu dinero en qué te des tus caprichos y demás a mí me gusta mucho y yo lo que siempre os digo con todo es que vayáis a un stand que os lo prueben y juzgáis por vosotras mismas como con los tonos de la base todo lo mejor que podéis hacer es ir y probar y si podéis pedir una muestra y os la dan mejor que mejor porque tampoco es lo mismo cómo te aplican un producto en un stand que luego cómo te lo aplicas tú en el día a día y cómo ves si te apañas o no y demás en fin ya está me apetecía hablar un poco y es que hacía mucho que no grababa y no sé estoy muy agradecida por todo lo que me estáis dando últimamente que estoy hasta arriba de trabajo y no me da tiempo a grabar ni a seguir mucho ni a contestar mucho por Youtube y demás pero sé que estáis ahí y os lo agradezco de todo corazón que me hacéis muy feliz y nada más comentaros ya por último que las uñas llevo el tono Pyrotechnic de se me ha ido el santo al cielo de Fórmula X de Sephora y el jersey que llevo es de esta temporada desde ahora es de Zara y es la manga así como tres cuartos pero campana y me mola así el rollo ancho yo es que soy de vestir muy cómoda y nada más que muchísimas más gracias por estar ahí espero que os haya gustado el look y mi ratito de charla espero vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao chao